Y bueno, no estaba yo, fue Escobar, así que para explicar que es él, es él el elegido. No, no, sí, sí, ya algunos ya lo han dado por confirmado, vamos a esperar a ver si finalmente eso sucede. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Digo, entre los que se van y se vienen, no sé por qué, se me ocurrió decirlo antes de presentarlo a usted. ¿Cómo está? Hola, señorita Salvatore, buenas noches, Sergio, a toda la gente que nos sintoniza en las pantallas de Gol Perú. Escobar que estuvo en la primera lista de Cristal. Cuando Cristal, al inicio de temporada, hizo una lista de posibles refuerzos, eran ocho delanteros. Uno de ellos era yo, fue Escobar. Yo me pregunto, y les pregunto, y lo vamos a debatir a lo largo de la transmisión seguramente, ¿es Escobar más que Elisa? No lo será, no sé si Escobar es más que Elisa. ¿Sabe qué? En esta, ¿sabe qué? En esta, ¿sabe qué? En esta, ¿sabe qué? Me perturba, pero por favor, la cámara en el medio. No, no, sí, yo, o sea, no sé si... Coincido con usted. O sea, y por ahí, y por ahí están iguales los dos, o sea, no sé, no siento, yo digo, si Cristal, nosotros hemos hablado tanto del refuerzo de Cristal, si vas a traer un nuevo hermano... No, no, a ver, hay que ver, yo... A mí me encanta, Escobar, igual lo debatimos después, pero... Dale, vamos a debatirlo después, porque si no nos mezclamos todos, vamos a arrancar con la nota número 10, decíamos, hay que hablar del campeón, hay que hablar del equipo que pasó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, de este Melgar, que tiene un nuevo técnico, que fue presentado oficialmente hoy. La Bahía en el gobierno... 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 Gracias.